Tenemos un poco de la casta, se ven con una carta de pique para les enseñar a la canasta ¿Se enseñan a la canasta, por favor? ¿Se cuesta el canadole? ¿Si? ¿Se enseñan a la canasta? ¿Cuánto pasa si se enseñan a la canasta? Muy bien, en continuación vamos a enseñar a la canasta ¿Se cuesta la mano? Lo voy a entregar yo porque me he puesto un poco de des Buenas noches a todos, muchísimas gracias a los profesores, a los alumnos que han hecho bien Y que este domingo, todos son un abrazo, un beso de bomba y un abrazo muy bonito ¡Felicido! ¡Gracias! ¡Cuántas manos de esta manera! ¡Sacan a las casas de Puerto Rico! ¡Sacan a los jueves! Bueno, en continuación el Día de la Madre es un día muy importante el día de hoy Y en continuación, desde Puerto Rico nos estamos preguntados a traernos a Chayán Chayán, el Día de la Casa de Nieves Repetamos a Chayán desde un hijo A ver, ¿lo vio chicas, lo vio? ¿Lo escuchan, lo vio? Vamos a poner un abrazo, me voy a dar un abrazo de Chayán Bueno, a Chayán, alá, a Chayán, a ver por favor Chayán La gente también va a mejorar el grupo, ¿no? ¿No hay que enseñar? voy a continuación y tenemos en la siguiente frase de la madre una madre es una persona de la que cada que hace sino una persona que hace que no necesito hacer nada madre, tus manos siempre se abren cuando necesito un abrazo a tu corazón sabe lo que le da a ella cuando le da la vida tus ojos sensibles a tu beso en tu intención un fuerte nombre en mi hijo todo el día me ha dado a estar presentado para volar por eso muchas cosas más en este día a todas las madres de la Bona y a las madres de Antonio Felipe de la Casa Fier le deseamos feliz día mamá con creación tema tenso volver a hacer lo que hace la Bona 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!